Hola como estamos mi gente, vamos a conocer como es mi comunidad Zespi Vamos a dar una vuelta por aquí Soy de emeralda de corazón, nací en la costa del río Cayapa Viven los negros y toda raza, pero aquí todos somos hermanos Y acá bailamos purita salsa, también bailamos de todo un poco Siempre le metemos el sazón, siempre le metemos el sazón Invito a ti joven que hagamos las cosas, hagamos correctos manitos míos Somos futuros de nuestro pueblo, somos futuros de nuestro Ecuador Por allá es el río, como ustedes pueden ver, que bonitos los paisajes Así es señores La vida soltero, vive mejor, nunca se amarga, es muy sabroso Nadie te dicen quédate en casa, por eso sigo, sigo soltero Sigo a la disco, nadie te ruive, porque soltero, soltero Y si encuentra una chavita, no más queda dos pavas Oye, 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 DJ como la rumba otra vez Mira como baila Mira como...